Este video tiene que ver con... con can... Hay circunstancias que pasamos en nuestra vida que no queremos luego hablar mucho de ellas porque han dejado huellas. Tal es el caso de Julian Hill, quien en un video relató por un episodio que afectó su salud y donde tuvo que cuidar a un especialista para saber qué iba mal. Más de un año me pareció como un lunarcito, con un poquito de relieve. Cuando va al médico a ver eso que tenía en su cuerpo tal vez creyó que no era nada, pero cuando obtuvo los resultados de verdad que se sorprende muchísimo, pues no se esperaba nunca lo que los médicos le mencionaron y el actor quiso mostrar su proceso que se ve no fue nada fácil. Resultó ser cáncer de piel. A pesar de que ya pasó un tiempo y que le quedó una marca debido a la intervención quirúrgica que le tuvieron que hacer, Julian afirma que gracias a Dios está bien. De verdad que fue una noticia que lo asombró muchísimo, pero salió adelante a realizarse todo lo que debía, sus tratamientos y más. Tuvo que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer. Él creyó que esta enfermedad nunca lo iba a tocar. La verdad es que todos podemos pasar por esta misma circunstancia, aunque no queramos, aunque no creamos y cuando nos toca, nos toca. Y que sí tenemos que ser positivos, pero entender que en cualquier momento nos podemos enfermar. Nunca pensé que me iba a dar. Creemos los superhéroes, no va a pasar nada y todo va a estar bien. Para finalizar, Julian quiso hacer el video para que la gente tuviera conciencia que no podemos estar jugando con nuestra salud, que debemos tomarla en cuenta siempre, debemos cuidarnos, no debemos descuidarnos, para que más adelante no vengan sorpresas de una enfermedad que hasta nos pueda costar la vida. Y este video específicamente es para concientizar a la gente, sobre todo, de que debemos cuidarnos. Para finalizar, el actor de muchas telenovelas quiso mostrar la marca que le había dejado la cirugía. Y es por estas cosas que debemos cuidarnos para no tener que pasar por un mal rato y que nuestro cuerpo salga afectado por las malas decisiones que solemos tomar. Por lo tanto, llevar mucho sol, el actor no lo aconseja, solo si se llega a usar protector. Miren cómo me quedó la cicatriz, así que no tomen sol, usando protector, bloqueador y demás. Y Julian Gil tuvo que pasar por esto ya que afirmó que antes le gustaba llevar sol, ir a las playas, broncearse y usaba aceites de bebé para estar expuesto al sol y aunque le decían que era malo, lo que él estaba haciendo nunca hizo caso. Siempre dijo que esa enfermedad no le daría hasta que le dio. Y cada seis meses debe ir al médico. En el video mostró algo que le está saliendo en su cara y que a su doctora no le está gustando para nada, así que debe revisar para descartar. Julian compartió esta etapa de su vida porque desde hace mucho le andan preguntando por qué tiene una marca en su pecho y ya él quiso como que contar esa mala experiencia y se sintió preparado para hacerlo. Esta información, sus seguidores no se la esperaban para nada y al enterarse de qué trató, en realidad pues le mandaron mensajes de ánimo que se debe seguir cuidando y esperan que lo de la nariz no sea nada. Lo único que él quiere con el video es que la gente pues tome un poco de conciencia cuando algo no está bien en su cuerpo y que vayan sin pensarlo al médico. ¿Qué opinas de esta información? Déjanos saber tus comentarios acá abajo. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en el próximo video.